Hola que tal mi gente de Youtube como están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy me encuentro realizando un nuevo video tutorial para el canal El día de hoy les tengo un bonito pasacalle que se titula Palomiterrante Es el primer pasacalle que realizo aquí en el canal Para aquellos que todavía no sepan el ritmo de pasacalle, en mi canal tengo un video así que pueden ir a verlo o lo encontrarán en el primer comentario, mucho más fácil La canción va a estar por el tono de Mi menor Y bueno, vamos a empezar entonces de la siguiente forma con la introducción de la canción Vamos a empezar en un acorde de Si menor, Si menor, Re mayor, Fa sostenido mayor y nuevamente a Si menor, pero realizando los siguientes movimientos El ritmo de pasacalle Nuevamente esto nos quedaría de la siguiente forma, vamos Mil disculpas si la guitarra suena un poquito, es que ya están las cuerdas muy viejitas tengo que cambiarle, pero bueno Y también quiero mencionarles que se suscriban al canal en caso de que el volumen, algunos comentarios que he leído que dicen que no suena muy bien es porque grabo con el celular, la verdad y gritar creo que no me ayudaría mucho así que bueno, espero si se escuche más o menos, lo puedan entender y listo, entonces vamos a seguir con el tutorial Estamos en la parte de la introducción de la canción Re mayor, Fa sostenido mayor y nuevamente a Si menor Hasta entrar con el canto, entramos en el canto de la siguiente forma Vamos a Mi menor Do y nuevamente a Si menor Eso nos queda de la siguiente forma Vamos a realizar las siguientes llamadas Vamos a hacer Para irnos de De Si menor a Mi Vamos a realizar Para irnos de Mi a Do Y nuevamente a Si menor Esto es en circuito hasta llegar a la parte alta de la canción Entonces sería Podemos irnos directo ya en caso de que todavía no tengamos tanta agilidad porque es un poquito rápido los cambios aquí según la velocidad que toquemos sino también podríamos hacerlo lento Y así Esta sería entonces la parte de que va a cantar Una palomita y en mi Una palomita y en mi corazón Una palomita y en mi corazón Hasta llegar a la parte alta Cabe destacarles que también que para cada parte que sea Estribue y descanso de la canción vamos a realizar lo mismo del inicio Pararam, 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 pararam Pam, 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 pam Pararam, 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 pam Pam, 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 pam Con Aquí viene la parte alta Vamos a hacer el descanso así Como está de triste Nos vamos a ir a llamadas sol Y dice la vegetación Cuando juega Así está mi Mi menor Y lo mismo Y eso sería todo por hoy Mi gente ya saben que si el video les gustó No olviden dejar su like al video Suscríbanse, activen la campanita Para que no se pierdan los próximos videos Comenten que pasa calle más Les gustaría que realice aquí en el canal Y hasta una próxima oportunidad Chao Chau 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 Chau